Una canción muy representativa del tapping es Eruption de Van Halen. Dale un like al video si quieres que en algún momento haga el tutorial de esta canción y es algo así. Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar una técnica que me han estado pidiendo muchísimo desde hace bastante tiempo y es como hacer tapping en la guitarra eléctrica que he visto sujetos que la hacen increíble en guitarra acústica pero principalmente es una técnica utilizada en guitarra eléctrica popularizada por Eddie Van Halen más no creada por él, fue creada por otro sujeto pero no venimos aquí a hablar de historia venimos a hablar de una técnica que se utiliza haciendo hammer on y pull off con la mano izquierda y haciendo taps con un dedo de la mano derecha. Les voy a enseñar el día de hoy en este video como hacer tapping sencillo a dos dedos en la mano izquierda y a tres dedos con la mano izquierda. Así que si no lo estás suscríbete ahora mismo y dale un like al video para que muchas personas lo vean y vamos a comenzar. Cuando nosotros estamos tocando la guitarra eléctrica solemos tener la plumilla así lo que vamos a hacer es un rápido movimiento de pasarlo detrás de nuestros dedos para que quede sostenido entre las falanges del dedo meñique. Vamos a hacerlo de esta manera en cámara lenta vamos pasando la plumilla detrás de nuestros dedos y la atrapamos en el dedo meñique debe de ser un movimiento lo más fluido posible, lo más rápido tanto de ida, esa es la ida, como de regreso ¿por qué? porque cuando nosotros estamos tocando de repente viene la parte del tap, rápido nos la pasamos y regresamos a una parte normal, regresamos la plumilla a la posición original. Ahora para tener un control de limpieza debemos de poner la parte del antebrazo que tape las cuerdas que no vamos a utilizar que únicamente suene la primera cuerda o la cuerda que tú quieres que suene por ejemplo si estás tocando en la tercera cuerda vas a cuidar con tu antebrazo que no suenen la cuerda 4, 5 y 6 y vas a cuidar con tu dedo meñique de la mano izquierda que no suene la cuerda 1 y 2 únicamente que suene la cuerda 3 y con tu antebrazo tapas las cuerdas 4, 5 y 6 ahora lo que vamos a hacer es el dedo índice lo necesitamos en el traste 5 de la primera cuerda que es la nota de la el dedo anular o el dedo número 3 lo necesitamos en el traste 7 que es la nota de sí en la primera cuerda y vamos a hacer el tap con el dedo de en medio en el traste número 8 muchas personas lo hacen con el dedo índice pero yo recomiendo con el dedo de en medio porque tienes más control y más fuerza para hacer esto necesitamos hacer una serie de hammer on, pull off y de tap el tap lo puedes ver representado en una tablatura con la letra T y vamos a hacer el tap en el traste número 8 lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a hacer el tap con el dedo de en medio en el traste 8 que es como un tipo de hammer on pero se llama tap en este caso así nada más debemos de dejar el dedo índice en el traste 5 pero sin hacer esto no pongas la mano izquierda así tenemos que tener listos los demás dedos para que respondan rápido solo los voy a dejar así como suspendidos en el aire es como una especie de pull off ¿no? pero lo estamos haciendo con tap vamos a hacer tap luego un hammer on del traste número 5 al 7 es el movimiento ascendiente y luego vamos a volver a hacer tap y un pull off cuando hagas tus pull off el pull off es este es este cuando tenemos así ese es el pull off debes de hacerlo jalando la cuerda lo estoy ahorita exagerando para que lo notes y cuando haces el hammer on por ejemplo este es el hammer on ¿no? hammer on aquí que lo hagas con fuerza para que suene la nota con la punta de tu dedo índice puedes tapar también la segunda cuerda para que no suene ahora debes de practicarlo muy 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 lento al principio para que te salga bien rápido vamos a agregarle un poco de sabor a este asunto vamos a hacer el primer movimiento como ya lo conocíamos y después vamos a meter esa nota es decir vamos a hacer ascendiente y luego empezamos en lugar de hacer el tap en el traste 8 lo empezamos en el traste 7 y lo demás no cambia es decir vamos a dar una vuelta normal y luego una empezando el tap en el traste 7 y luego un traste 7 ahora si lo queremos hacer todavía más interesante y nos pasamos el tap lo pasamos al traste 8 o podemos variarlo un poco también en lugar de hacer la vuelta completa esta es la vuelta completa podemos hacer la mitad y la mitad del tap en otro traste en el 10 es únicamente ya cuestión de creatividad y recuerda que debes de estar en una tonalidad en específico aquí estoy utilizando notas de la tonalidad de do porque estoy utilizando si, la, do, re, mi, fa y sol pero yo creo que uno muy interesante pues es el que ya les había enseñado y pareciera que estoy tocando muy rápido pero realmente ni siquiera he calentado ahorita bien porque tenía que grabar el video entonces tengo hasta las manos frías pues no hay necesidad de, digamos, de tener mucha habilidad para hacer esta técnica una canción muy representativa del tapping es Eruption de Van Halen dale un like al video si quieres que en algún momento haga el tutorial de esta canción y es algo así ¡Gracias! 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 Y... 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 ahora sí queremos hacer el tapping con 3 dedos en la mano izquierda No es nada difícil y suena quizá pues más rápido por así decirlo Porque estamos metiendo más notas Y yo lo hago de esta manera Hay muchísimas, muchísimas combinaciones Todas están bien porque son simplemente distintas maneras de hacer las cosas Qué aburrido que siempre lo hiciéramos igual Vamos a hacer el tap en el traste número 10 de la primera cuerda Pull off Nuevamente Otra vez tap Pull off Más que ahorita explicarles nota por nota Creo que es bastante gráfico todas las notas que estoy utilizando Únicamente estoy tocando traste 5, 6, 8 Y tap en el 10 Empezamos con el tap Suelto al traste 5 Traste 6 Traste 8 Tap en el 10 Suelto al 8 6, 5 Ya únicamente son variaciones que le podemos ir metiendo Como les digo El chiste está en ir moviendo el tap Que es el dedo El dedo medio de la mano derecha Claro, nos podemos pasar otra cuerda también No nos tenemos que quedar en la misma siempre Ahora yo no recomiendo que metas luego el logo tapping en un solo Sin antes entrar en un contexto musical ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya servido el video Si fue así por favor dejar una manita arriba Para que este se posicione Y muchas personas lo vean Suscríbete ya si no lo estás Para que no te pierdas nada del material Que estoy subiendo continuamente Material muy interesante para guitarristas Cualquier idea de video nuevo lo puedes dejar aquí En la caja de comentarios Y aquí en la descripción del video como siempre te dejo todas mis redes Para que me sigas en la que tú quieras Principalmente sígueme en mi Facebook Porque ahí estoy subiendo muchas cosas Casi todos los días Yo soy Rolando Mora y nos vemos en el próximo video Cuídense mucho, bye